Música Muy buenas gente soy Trex de nuevo aquí en GTA y os traigo un nuevo video de Call of Duty Black Ops 3 Y es que hoy han metido algo así sin previo aviso en plan sorpresa en el modo zombies Y quería comentaros, lo quería enseñaros que es lo que han metido Como ya sabéis el evento de los 10 de verano no ha sido demasiado bueno La gente se ha quejado porque en Infinite Warfare y en modo Warfare Master ha sido bastante mejor Han dado cosas gratis y demás y en Black Ops 3 no Así que lo que han hecho ha sido poner en principio este fin de semana ese triple juego Esa oferta en el mercado negro de sobornos, de armas y demás Y el contrato de triple jugada que es lo mismo pero gratis siendo un contrato Pues bien, ya se ha acabado ese plazo en el cual podíamos activar el contrato de triple jugada Pero han metido hoy el conjunto mega ultra raro Una nueva oferta dentro de zombies en Black Ops 3 Pero además es que el primer conjunto mega ultra raro nos lo regalan, nos lo dan gratis Si os metéis en zombies ahora mismo os saldrá el mensaje de conjunto mega ultra raro Lo veis en pantalla, enhorabuena, has conseguido 11 Google Gams gratis y uno de ellos mega ultra raro Así pues, estos conjuntos mega ultra raros es básicamente una forma de conseguir rápidamente chicles Sin tener que andar tirando de la máquina del Dr. Monty Y nos va a dar 11 Google Gams gratis que puede ser de todo tipo, es aleatorio ¿Vale? Es como si tirásemos de la caja Pero uno de ellos va a ser garantizado mega ultra raro Y eso es bastante interesante porque no es que haya muchos mega ultra raros dentro del juego Y todos ellos son buenísimos Así que es una buena opción para conseguir por ejemplo esos ventajadictos O compras gratis o lo que sea Un chicle que realmente os ayude a conseguir easter eggs O a pasaros lo mejor en alguna de las partidas de zombies Bien, en el resto del mensaje nos pone que está disponible esta oferta desde hoy hasta el 14 de agosto a las 7 hora peninsular Y nos dice que visitemos la fábrica del Dr. Monty para otra oferta especial con más Google Gams mega ultra raros gratis No sé si esto significa que van a regalar más chicles gratis o qué Pero si nos metemos en la fábrica del Dr. Monty y le damos al botón triángulo en Playstation 4 Accedemos a la zona de compra de los Liquid Diviniums Y veis ahí la nueva oferta que son 5 conjuntos mega ultra raros Si nos habían regalado uno, en este caso es un pack de 5 Y cuesta 2500 Call of Duty Points Es decir, que costaría cada conjunto mega ultra raro 500 Call of Duty Points Si hacemos cálculos nos van a dar en total 60 chicles Si compramos esta oferta de 5 conjuntos Nos dan 12 chicles en cada conjunto Y en total van a ser 5 chicles mega ultra raros Que la verdad es que es bastante complicado de conseguir Por tanto serían 60 chicles por 2500 Call of Duty Points Y 5 de ellos mega ultra raros Eso hay que tener muy en cuenta Si nos fijamos en el precio de comprando Liquid Diviniums Y tirando directamente a la fábrica del Dr. Monty Significaría que necesitamos 60 Liquid Diviniums para conseguir esos 60 chicles Y 60 Liquid Diviniums pues costaría aproximadamente Con la oferta del 25% de descuento que tenemos justo al lado Unos 3000 Call of Duty Points Así que en resumen la oferta está bien Solo si jugáis muchos zombies Obviamente no desperdicies el dinero si no vais a jugar zombies Y es un método rápido de conseguir muchos chicles Y al menos uno de ellos garantizado mega ultra raro Así que nada, básicamente esa es la información que tenemos nueva hoy Es la sorpresa que han metido hoy en Call of Duty Black Ops 3 Y ya digo, el primer conjunto mega ultra raro es gratis Así que meteo sí o sí porque son 12 chicles gratis Y uno de ellos mega ultra raro garantizado En mi caso me ha tocado un ventajadicto Así que estoy bastante contento Y nada más, eso Acordaos de meteros para conseguir canjear ese conjunto mega ultra raro Y esa oferta durará 7 días Nada más por hoy chicos Espero que os haya gustado el vídeo Si os has dejado un buen like Y nos vemos como siempre con más vídeos y más guías Aquí en GTE Chao Chau